Clamaré a Jehová Clamaré, clamaré a Jehová Cuando mis pasos quieran desviarse Y mi amor por él quiera pagarse Clamaré, clamaré Clamaré en la alegría Clamaré en la aflicción Clamaré en todo momento Y mi Dios me escuchará Clamaré por las mañanas Pelearé con mi clamor Venceré porque Dios vive Y jamás me dejará Clamaré en la alegría Cuando la enfermedad me atormente El clamor será mi baluante Clamaré, clamaré Clamaré a Jehová Para la salvación de un amigo Para dar fortaleza a mi hermano Clamaré, clamaré Clamaré en la alegría Clamaré en la aflicción Clamaré en todo momento Y mi Dios me escuchará Clamaré por las mañanas Pelearé con mi clamor Venceré y jamás me dejará Venceré por Dios vive Clamaré por las mañanas Clamaré por las mañanas Pelearé con mi clamor Venceré porque Dios vive Y jamás me dejará